Castilla y la Mancha Castilla y la Mancha, debido a su territorio, su gran expansión, ofrece distintos puntos gastronómicos. Entonces, bueno, es muy grato comer en toda nuestra comarca, en las comarcas cercanas, y sobre todo, gastronomías muy dispares, es decir, la gastronomía nuestra de Guadalajara, de la Alcarria, no es ni parecida a la gastronomía de Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Toledo, es decir, cada uno nos identificamos con nuestros productos más cercanos. Bueno, la cocina que hacemos, queremos identificarnos con una cocina muy de temporada, como hablábamos antes de esas alacenas, tocando puntualmente en cada momento del año los mejores productos, con la vanguardia de cualquier cocina con esas pinceladas de modernidad, sin tampoco excesivas locuras, sí que es cierto que dándole un tratamiento al producto muy noble, sobre todo que el producto sea el protagonista de la cocina, y sí que es cierto que hacemos varios menús de gustación, hacemos uno con deguste en nuestra tierra, es decir, buscamos esa puntualidad de cada producto, luego hacemos dos tipos de menús gastronómicos, unos más largos, más escuetos, donde un poco es la perspectiva de nuestra carta, y se puede llevar después de haber degustado uno de estos menús. Muy bien, vamos a empezar a hacer un plato, que es su composición básica, son tres ingredientes, los tres los hemos intentado rescatar de nuestra zona, vamos a utilizar por un lado una trufa de verano, el tuber stevium, vamos a utilizar una yema de huevo de corral, y vamos a utilizar patata. Con esos tres ingredientes básicos vamos a preparar una patata ahumada y trufada, con un huevo de corral sin estrellar. Lo que vamos a hacer es poner previamente a cocer las patatas. Una vez que estén cocidas las patatas, lo que vamos a hacer es dejarlas enfriar y rallarlas, para poder hacer una especie de puré de patata, donde envasaremos al vacío con la trufa, pondremos un poquito de trufa y un poquito de aceite también trufado. Lo que vamos a hacer es, una vez trufada la patata y puesta en la bolsa de vacío con su aceite de trufa, es moldearla, y lo que haremos será la cavidad cóncava para poder alojar la yema de huevo. ¡Gracias! En el restaurante, como podréis ver, ofreceremos una gastronomía apta en nuestra zona, respetando mucho sobre todo el producto regional, los productos más autóctonos y sobre todo temporales. Es decir, vamos a ir jugando con esa estacionalidad de cada alimento y poniéndolo en escena en el momento oportuno del año. Con eso vamos a obtener una carta más graciosa y sobre todo con una oferta gastronómica acorde al momento y sobre todo, muy importante, los productos que sean los más cercanos a nosotros. Vamos a empezar otra vez con otros tres ingredientes muy nuestros, como son la caza, las setas y la miel. En este caso vamos a utilizar un lomo de corzo, vamos a utilizar unas setas de primavera que son los rebozuelos y vamos a utilizar nuestro producto excelente que es la miel de la alcarriana. ¡Gracias! ¡Gracias! Saborea Castilla-La Mancha